Me voy a chingar esta carnita, nada más así no quiero tortilla, pura pinche carnita, vean, eh, pura costillita, mmm, nada más que chulada, eh, perdón, no se siento más allá afuera, mmm, mmm, es rica, término medio, mmm, la que puede, puede, qué chulada, mmm, 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 ya está, mmm, tú dale mijo, si me lo he listo, hay esa otra padera ahí adentro, ságalo, yo me he visto que trajo más, mmm, agallito, vean la que trajo, vean, vean, mmm, todavía tiene más en el, en el, en el, en el, en el trío, está bien caliente, ten cuidado, ya está, la nota, ahora está cruda, ya está, dile que se pueda cocinar bien, mmm, es rico, wow, ¡Wow!